Letra y videoclip de la canción de en Eurovisión 2023 hecho, Iru. Este sábado 13 de mayo se celebra el Festival de Eurovisión 2023 en Liverpool. La gran final comenzará a partir de las 21 en punto y se podrá seguir en directo por la 1 y la vanguardia. La propuesta de Georgia para esta edición de Eurovisión 2023 es hecho, que será interpretada por Iru. El tema ha sido compuesto por Gigakuki Atmidze. El tema ha sido compuesto por la 1 y la vanguardia. It is not a secret. I'm thinking of, you know. I've got a big faith. My love is my crown. Build a better way. Build a better than I know. It is not a secret. Go in the across the life together. Go in the across the life together. I'm thinking of, you know. Y begot a big faith My love is my crown Will be better way Will be better than now It is not a secret I'm thinking of, you know My love is not a fake This feeling is lore Will be better way Will be better than now It is not a secret My soul is like a fortress If I'll improvise Words get in wordless Love is a wordless When life is love I'm thinking of, you know Y begot a big faith My love is my crown Will be better way Will be better than now It is not a secret